Los chicos de Fredson preparan su nuevo sencillo titulado Tu Forma de Amar, por lo que los cuatro jóvenes representantes del cumbiatón ya se encuentran en plena grabación para dar su estreno oficial en un par de semanas más. Grabado en la Ciudad de México, los chicos de entre 17 y 22 años de edad ponen a bailar a su público con la mezcla del género urbano y la cumbia, estilo musical que los ha llevado a presentarse en festivales y ferias del país en donde han tenido la aceptación de aquellos que no los conocen debido a que la cumbia jamás pasará de moda, pues es un estilo que siempre permanece en la cultura musical latina, aseguró la boy band mexicana. Con poco tiempo en el mercado, Fredson ha sabido colocar varios éxitos, pero no fue hasta que el tema Un Mañana logró catapultarlos en el género de la cumbia hasta llevarlos a realizar un tributo al fallecido cantante Rigo Tobar con el tema Popo Rigo, un medley con las canciones más representativas del intérprete del sirenito. Tu forma de amar se suma a la lista de éxitos de la cumbia o como ellos mismos lo califican como cumbiatón, pues es la mezcla del género urbano, tendencia que las nuevas generaciones han adoptado como propia y la cumbia, un estilo de baile de raíces latinas de antaño que jamás pasará de moda. No olvides suscribirte a nuestro canal para lo mejor del entretenimiento www.espectacularTV.com www.espectacularTV.com Piensa que tienes la libertad, piensa que todo lo puedes lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!